buenas noches damas y caballeros estamos aquí en el fogón de juanita en el fogón de quien en el fogón de juanita y eso que es aquí donde vamos a hacer la actividad el lezomel el lezomel otra vez y vamos a hacer el lezomel otra vez aquí en el fogón de juanita aquí en la military trade aquí está uno de los dueños de el fogón de juanita mi nombre es ale aquí estamos en el 2140 south military trail estaremos aquí en vivo el 29 de julio sábado 29 de julio vamos a tener bouncy house vamos a tener estos personajes aquí la comida sabrosa no se lo pierdan lo único en palm beach bacala hito al capo de huella el capo de carne y mucho más pide que hay aquí y no se olvide suscribirse a la competencia de karaoke que tenemos aquí que habrá 50 dólares en premio aquí en el fogón de juanita de verdad concadre si vamos a estar aquí oye déjense en querer gracias seguíamos